La pintura es para mí un puente entre lo que tengo en mi mente y el resto del mundo. Sobre mi estilo de la pintura puedo decir que es simple, utilizo óleos y acrílicos con una paleta de colores reducida, trazos muy sueltos, colores limpios y temáticas que registran las imágenes que a menudo veo en el lugar donde vivo, como paisajes, animales y rostros. Lo que busco en mis obras es reflejar fuerza, dinamismo, soltura, por eso pinto con espátulas y con cuchillos. A los 15 años decidí que quería dedicarme al oficio de la pintura. Así que comencé a dibujar y pintar en el muelle de Ancún. Miraba las embarcaciones, la gente trabajando y conversaba con los pescadores y los turistas de diferentes partes del mundo. Es por eso que mi pintura intenta ir al límite de la abstracción. Lo que busco es que cualquier persona pueda comprenderla, pero teniendo muy claro que es una obra de arte. Y por eso yo cambio los colores y las formas. De tal manera que cuando la observen se hagan su propia idea de la obra y cada cual se invente su propia historia con lo que está mirando. Entre las críticas que más valoro hacia mi trabajo, hacia mi pintura, están las de Claudio Villarolamo, que en su momento él era el jefe de la División de Cultura, algo así como lo que es hoy el Ministro de Cultura en Chile. Y bueno, a él le encantó mi trabajo, me lo dijo, pido que nos presenten, me invitó a Santiago. Fue algo muy importante para mí, algo que valoro mucho. También, bueno, Joséfina Plá, ella es una crítica de arte, la más importante de Paraguay. Y que además de comprarme un par de obras, ella me auguró un tremendo futuro en el arte. Y William Forrester, quien adquirió tres de mis obras, él era director de un importante museo de arte en Estados Unidos. Y él manifestó que mis obras, que mi trabajo como pintor, era lo mejor que había visto en todos los viajes que había hecho y en todo el tiempo que llevaba trabajando en el mundo del arte. Algo que a estas alturas más parece una anécdota es que cuento con una, digamos, discapacidad que se llama galtonismo. Por lo que no distingo algunos de los colores, como el verde, el violeta, o mezclas de estos colores, mezclas de verde, mezclas de violeta, ¿cierto? Suele confundir algunas tonalidades en los colores. Sin embargo, luego de años pintando y diseñando, he conseguido crear un método muy propio. Tanto para relacionarme con las cosas en el día a día, y también, por supuesto, para pintar. Voy deduciendo cuál es el color de un objeto por medio de su materialidad. Yo sé que el pasto es verde, por lo tanto, aunque no lo veo verde, asumo que el pasto es verde. O que la madera es café, ¿cierto? Aún así, el pasto podría ser gris si es que está seco, o café si está seco. Eso también va a depender, pero uno se da, yo me doy cuenta, porque lo que estoy viendo es un pasto, ¿cierto? Que es más fresco, está vivo, por lo tanto no está seco. Así que el pasto asumo que es verde, así como el cielo que es celeste, pero que también puede ir cambiando de colores. Pero es por eso que en mi pintura no utilizo verde, evito usar, por ejemplo, el azul o el celeste puro, a menos que sea muy necesario. Pero voy cambiando estos colores. Al final, resultó que esta dificultad para distinguir los colores se fue convirtiendo en una ventaja que hoy día utilizo en mis obras. Y con eso le doy más vida, más luminosidad, más colorido también al estilo de mis pinturas. Actualmente me encuentro en una búsqueda constante para darle más soltura aún a mi trabajo, para darle más vida, para darle más fuerza. Siempre estoy también yendo más allá con la abstracción y tratando de obtener mejores resultados. Y esto lo hago también para que vaya avanzando mi trabajo. Espero que los resultados sean los que yo estoy buscando.